Todos los años debe renovar el Seguro de Asistencia Médica y el Seguro Minnesota Care. Asegúrese de abrir los correos del Departamento de Servicios Humanos. Complete y devuelva los formularios de renovación lo antes posible para no perder su seguro médico. Si tiene dudas, tiene disponible un navegador de seguros médicos en persona para brindarle asistencia gratuita en español. Obtenga más información en mn.gov barra oblicua dhs barra oblicua Renew My Coverage. ¡Gracias!